Me entiendo Con nuestro experto economía César Iglesias y su sección Ecomunica. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ulises. ¿Cómo estamos a todos hoy en la noche? Pues sí, un poco vamos a hablar el día de hoy del despojo del ahorro de los trabajadores. Quiero puntualizar un poco la historia de cómo comenzó esta cosa que nosotros conocemos como Afores. Las Afores tienen su historia se impusieron bajo el régimen de una dictadura que fue la dictadura chilena el despojo de los ahorros de los trabajadores en manos del capital financiero. Se produjo por primera vez en el mundo a partir de los tejes y manejes que una dictadura, obedeciendo los dictados de Washington, llevó a cabo para quitarle a los trabajadores la posibilidad de un retiro digno, de un retiro que pudiera garantizar pues un nivel de vida óptimo, ya que debemos de recordar que lo que está en juego es que uno pone durante toda su vida un cuantum del salario que tiene que ir para la reproducción de los sujetos en la vida cotidiana ese cuantum también va para la reproducción de digamos todos esos momentos en cuanto tu vida productiva ha pasado. quiero aclarar que este proceso del Afore fue un invento pues de la economía keynesiana bueno más bien esta situación disculpen esta situación no el invento del Afore más bien esta situación del retiro de los trabajadores de las pensiones de los trabajadores que más bien es así como se llama en la economía keynesiana fue un invento de la economía keynesiana que buscó compensar de manera directa todo aquello que el trabajador ponía durante su periodo de vida laboral para que al final pudiera disfrutar de su vejez esto fue retomado quitado de la mesa por fue prácticamente desaparecido por los neoliberales por los halcones que aterrizaron con bombas en el palacio de la moneda a partir de la época de los ochentas en México ahora se avanzó de manera muy radical se cobran comisiones estratosféricas aún inclusive cuando tú no tengas una Afore designada el Afore es un instrumento que con la CONSAR digamos que con son están digamos a las órdenes del capital financiero por ejemplo si tú ya te vas a jubilar y entonces ya estás muy viejo tu nivel de riesgo y de inversiones en la bolsa de valores en donde te juegas todos tus ahorros no porque tú hayas dicho yo quiero apostarle a esta inversión sino porque hay un comité de expertos digamos un comité de expertos que deciden cómo y dónde invertir tu dinero son expertos los hijos de puta estos digo hijos de puta porque por ejemplo han perdido hasta el 3% 3.05% del dinero que es alrededor de 90 mil millones de pesos y juegan con tus ahorros prácticamente ahora lo que sucede es que el gobierno la nueva iniciativa es que tú debes de pagar no solo de todo lo que iba a ir destinado al Infonavit pues ahora el derecho a la vivienda se está cancelando para de una manera populista generar recursos para el derecho al seguro de desempleo o sea prácticamente es los trabajadores no el Estado son los que tienen que financiar ahora a los desempleados o sea es una guerra directamente establecida entre aquellos que están en el ejército activo y los que van a parar al ejército de reserva y es no a las empresas no al Estado quienes están produciendo ganancias quienes están produciendo mejores condiciones a quienes se les debe de cobrar eso sino más bien a los empleados aquellos que están cotizando perdiendo así muchos de las situaciones de poder tener un menor periodo de pago de tu Infonavit o tener pues las posibilidades ellos hablan acerca de todos aquellos que no han regresado por ese dinero y prácticamente ese dinero que podría ser un respaldo en dado caso de que sucediera una locura como estas pérdidas millonarias pues prácticamente nos están dejando en el desamparo quiero puntualizar una cosa más para que nos demos cuenta 10 millones de cuentas no han sido no han sido canalizadas hacia estas situaciones porque los trabajadores no han ido a pedir esta situación alrededor de unos 10 millones de cuentas pero las afueras siguen cobrando sus comisiones del total de inversiones que debería de estar generando los bancos para inversiones en digamos efectivas o editables solo se está llevando 100 millones de pesos en esa situación pero se está gastando en promocionarse a sí misma alrededor de 1.100 millones de pesos o sea 1.130 millones de pesos alrededor de eso esto quiere decir que están gastando más en imagen en promoción que realmente en los ahorros que podrían llevar a mejores garantías dentro de estas inversiones se están jugando una situación de ruleta rusa que parte desde el principio dictatorial que el neoliberalismo impuso de que es el trabajador que no tiene derechos a una vida digna que su salario tiene que ir apostado en la bolsa de valores sin importar el riesgo es una peña que el gobierno mexicano esté aumentando esta situación ahora con el seguro de desempleo porque es el gobierno mexicano quien a través de los recursos hay que decirlo con todas sus letras a través de los recursos petroleros debería estar haciendo esto renta petrolera debería ir pagar a la renta social y no lo está haciendo porque está entregando al país con los recursos petroleros y ahora los empleados somos nosotros los que tenemos que pagar todas aquellas garantías que teníamos bajo el estado de bienestar esto es lo que quiero comentarle a usted César buenas noches lo que tú estás comentando ahora significa entonces que esto que dice o que dijo exactamente hace 11 días Alejandro Murat el titular del Infonavit el actual titular del Infonavit es que esta especie de engaño de que el empleado es quien va a decidir qué es lo que hace con su dinero y que se administrará bajo una sociedad de inversión va a ser exactamente la misma dinámica que la de la FORE eso es lo que estoy entendiendo bien sí prácticamente lo que está sucediendo aquí es que se generará un comité de expertos pues que van a decidir hacia dónde vamos a mover todo ese dinero y es prácticamente si tú por ejemplo tenías un respaldo con ese dinero que estaba ahí guardado en el fondo de inversiones del Infonavit ese dinero ya no va a estar ahí porque se va a ir directamente canalizar al fondo de desempleo y entonces en vez de que tú tuvieras mejores condiciones para adquirir un crédito lo que significa pagar en menor tiempo ahora tú estás financiando a todos aquellos que desgraciadamente se han quedado sin empleo no justamente porque quieran quedarse sin empleo y eso es una de las cosas que hay que puntualizar es porque están mandando a la calle a miles y a miles porque los factores productivos es una pena que estamos creciendo al 0.03% económicamente en este mes en enero que ya se acaba de sacar el NEJI estamos prácticamente estancados estamos siguiéndonos a una recesión muy cruel que quizás nos lleve todo el semestre de este año y no haya recuperación o sea las reformas no se van a dejar sentir y más bien lo que se está dejando sentir ya es que hay una reforma fiscal brutal que está quitando recursos de todos lados para poder compensar el bache que hicieron la venta de Pemex a Estados Unidos si y entonces este boquete fiscal enorme que dejaron pues lo van a agarrar de donde puedan o sea literalmente o vulgarmente como se dice están generando el dinero de los trabajadores el problema está por ejemplo con las Afores mira las Afores nos chingaron 90 mil millones de pesos en unas pinches inversiones pendejas que no nadie sabe quién hizo porque además no hay forma de recuperar ese dinero en el sentido de que pinche mercado te dice y regula hacia dónde van a ir o sea son inversiones que un comité de expertos pueden agarrar y decir nos chingamos 90 mil millones de pesos en este país por tan corrupto por cierto ahora ese sentido en el sentido del Infonavit es tenemos este fondo que no está siendo cobrado porque hay muchos trabajadores que no han regresado pues vamos a llevarlo a un fondo en donde podamos arriesgar el dinero para poder generar este seguro desempleo si generamos inversiones de riesgo tenemos dividendos y eso podríamos tener ahí de estos dividendos de estas inversiones de riesgo la forma en cómo pagar el seguro desempleo hijos de toda su puta madre porque evidentemente esta lana debería estar saliendo del estado no debería estar saliendo de arriesgar nuestros fondos por ejemplo que del salario indirecto que el estado que iniciando por lo menos respetaba estos cabrones están llevando a un extremo nuestro dinero está siendo arriesgado para poder compensar que la economía no crece por cierto la única que se está manteniendo en pie es la manufactura y eso porque lo están manteniéndola de alfileres la economía mexicana está hecho un desastre y eso lo están reconociendo todos y está grave que salgan a decir que van a gastar el dinero de los contribuidores el dinero de los trabajadores en cacería de brujas a lo mejor lo van en aprendices de brujo perdón ahora quizás van a decir vamos a invertir en Shell vamos a invertir en Exxon para ver si así podemos recuperar un poquito el dinero que nosotros estamos regalando pues sí está muy muy desalentadora la situación y tal como nos estás platicando pues más todavía porque a final de cuentas nos damos una pequeña idea pero como estás describiendo con ciertos pormenores cuál fue la operación que se realizó con el Aforo y lo que espera próximamente para el seguro desempleo pues estamos literalmente en la olla pues sí es muy duro lo que estás platicando César pues mira hoy por hoy terminamos yo pienso que probablemente podemos seguir abordando este tema si no tienes inconveniente porque es un tema que da para más en la siguiente pues mientras tanto pues te agradezco muchísimo que nos hayas traído el día de hoy esta reflexión y seguro que nos vemos en la siguiente en la siguiente sesión pues sí mira pues estaremos aquí evidentemente tratando estos temas a mí lo que más me enoja también es que es la clase trabajadora la que no se da cuenta o si se da cuenta le vale perfectamente madre y no trabaja porque sus derechos laborales estamos hablando de nuestras vejez o sea de nuestra vejez estamos hablando de nuestro futuro no tengamos dignidad para poder respetarnos no tengamos dignidad para poder defender lo que sea nuestro eso es lo que lamentablemente deberíamos de estar aquí pues esto no esta situación no debería suceder pues sí bastante lamentable este César lo que estás comentando y bueno este desde el punto de vista económico pues ojalá no sigas iluminando porque también pues una de las cosas que es el plus de tu sección es que das unas versiones diferentes de los puestos expertos que le dicen a todo el mundo que todo va a estar bien y que con las reformas prácticamente se nos van a llevar los bolsillos de dinero por lo pronto pues muchas gracias César y gracias por haber cerrado este programa buenas noches buenas noches buenas noches César pues nos vamos por hoy con música ¿no Ulises? sí gracias a ti Raúl por haber estado a todos nuestros colaboradores este gracias también a Diana Maya en las redes sociales a nuestra excelente continuista Noemí gracias también a nuestro productor Carlos Garza y a nuestro hoy ausente en el micrófono compañera Marta que nos hizo favor también de participar haciendo el guión colaborando con el guión del día de hoy como lo hace cada cada programa muchas gracias Raúl y bueno pues sí nos quedamos nos vemos en la próxima sincronía nos quedamos si nuestro productor Carlos Garza nos hace el favor nos quedamos con Howard Jones perdón Howard Jones y una canción que se llama Mamá Luke Raúl sí pues buenas noches a todos y los dejamos con esta música hasta luego hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.